queda uno ese sin sabor si habían otros, otras acciones de inconstitucionalidad que iban directamente contra los decretos de la constitución, ahí lo hubieran trabajado lo hicieron ahí en segundo punto don Carlos también va relacionado también el tema referente a que le decretan efectos nulatorios desde el origen ajá y el artículo 94 de la ley sobre justicia constitucional dice que solo tiene efecto derogatorio ajá y entonces, ¿por qué dice eso la ley sobre justicia constitucional? porque, recuerde usted que cuando está vigente una ley positiva usted tiene derecho que la ley lo acoja y usted hace transacciones, desarrolla acciones, como en este caso de las sedes vinieron inversionistas por eso es que la justicia constitucional hay amenazas de empresas españolas que han invertido mire, solo Prospera tiene una demanda de 10 mil millones de dólares vamos a pagar ahí embargados durante varios años va pagando eso entonces gracias 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 Gracias.